Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VT En esta ocasión os voy a hablar de un mazo de gárgolas que tengo de grupo 5-6 Bueno, sobre todo son gárgolas grupo 6 de las nuevas Que tengo hecho para el pachangueillo Para las partidas, puramente para diversión Porque la efectividad, pues bueno, no es demasiado efectivo de per se Pero sí es muy divertido de jugar A mí me, por lo menos a mí me gusta, ¿vale? Este tipo de barajas Esto entra ya dentro del gusto personal Es muy, siempre cada dos por tres lo estoy modificando Le estoy haciendo diferentes cambios de cantidad de cartas De proporciones de cartas Y bueno, pues lo voy trasteando a conveniencia, ¿vale? Según me patece Bueno, os voy comentando la crista La crista son 12 vampiros, como os he comentado, gárgolas de grupo 6 Y 5 La gárgola principal sería la Bastron, ¿vale? Que es un independiente y anarquista Y si estás ready Puedes enderezar cualquier otra gárgola que tú controles Está bastante bien, una habilidad muy buena Aparte tiene, bueno, las disciplinas que vamos a utilizar en esta crista son Viscerática, fortaleza y quizás algo de celeridad También la taumaturgia un poco Y podemos incluso utilizar la dominación Pero bueno, el resto de disciplinas pues no es lo que más vamos a manejar Bueno, continúo con la crista Metemos dos Verbruch, ¿vale? Verbruch que es una gárgola que para mí es muy buena Capacidad 5, grupo 5 Viscerática y potencia avanzada y fortaleza Y la habilidad que tiene es que en cuanto tú entras al juego Puedes buscar en tu crista un trémere Revelarlo y lo mueves a tu zona incontrolada Después paras a tu crista, evidentemente Tiene vuelo como todas las gárgolas Y es un esclavo trémere Con lo cual necesita para hacer acciones directas Un trémere Que en este caso metemos a un único trémere Que es a Monica Chang Este mazo es anarquista, ¿de acuerdo? Entonces, y sobre todo de gárgolas independientes Pero sí es cierto que nos ayudamos de alguna gárgola esclava Como es Verbruch Como es también Malakai ¿Vale? Que es otro de los que metemos Independiente Que convertiremos en anarca Tiene viscerática avanzada y fortaleza Que son las que vamos a utilizar Y el resto pues, bueno También tenemos otro camarilla esclavo Que es Rusticus Grupo 5, capacidad 4, bicelática avanzada y fortaleza No necesitamos más Y es un trémere slave ¿Vale? Camarilla Pues hay que hacerlo anarca Para eso metemos un par de analcombes Metemos los analcombes para hacer anarquista a nuestros vampiros Y por último un Rusticus Aquí lo tenéis Al amigo Rusticus Pues... Bicicitud avanzada Y fortaleza Y ya está Eh... Do Hanson Dam Que es anarquista y tiene todo lo que utilizamos Eh... Vicerática Fortaleza Eh... Celeridad ¿Vale? Aquí lo tenemos Incluso la potencia Pero vamos, la potencia no la vamos a utilizar Y esta es la crista Como podéis ver ¿Vale? La mayoría son anarquistas Como podéis ver Si estoy dando algún independiente Y bueno Esclavos Realmente solo tienes dos vampiros esclavos Que es Rusticus Y Belbruch Y Belbruch ¿Vale? Son cuatro de la crista Cuatro son en total Esclavos Pero bueno El mazo con la árbola Ahora os voy a proceder a enseñar las cartas máster Vamos a empezar por Unliberta Que para mí es una carta muy buena para anarquista Los aliados no te pueden bloquear Y las cartas que requieren dominación o presencia Le cuesta a los otros minions que la jueguen Un blue adicional Mientras esta anarca está actuando Eh... Intentando bloquear O en combate ¿Vale? O sea que cuando Intenta bloquear Pues las cartas de dominación que intenta utilizar Mientras el otro bloquee Pues un bonding por ejemplo Pues le cuesta uno más O en combate un majesty Pues le cuesta uno más Al... Al otro Eh... Si está actuando Bloqueando la anarca Blue Dull Bessel Una powerbase Montreal Para darnos sangre Una Ismilingar Para ir Dándole cera Y acelerando la mesa La powerbase Los Ángeles Los Ángeles Para que nos dé una fase de descarta adicional Y además podemos enderezar alguna árbola Si lo requiere Si tenemos cartas para hacerlo Sueño la finge El Analfrey Priest Que me parece una carta muy buena Más un interced a... A un anarquista O... Que ese anarquista gane un blue adicional Si va a cazar Pues muy buena Un canal 10 Bueno El canal 10 Hay... Bueno Tiene su utilidad Tampoco es tan malo Poco caro Pero bueno Más de un interced Interced mesa nunca va mal Y una en arregol ¿Vale? Para que la gente se vaya haciendo anarquista Estas las másteres Poquitas máster ¿Vale? Pasamos a las acciones Las acciones Pues bueno Metemos un Constant Revolution Que para mí es clave Intentar meter un par en cada mazo Pero bueno Tengo uno Así que meto uno Pero vamos Requiere anarquistas Y... La pones en juego Con un contador Y durante tu fase De enderezado Pones un contador En esta carta Durante cada otra fase De enderezado De otro matusalén Debe de quemar X pull O Y Cartas Aleatorias De su mano Donde hay que El número de contadores Y cualquier vampiro Puede quemar esta carta Que es una acción Que le cuesta un pull Pues... Va a ir creciendo Y defendiéndola Sobre todo Para eso queremos El intercepto Para defender estas cosillas Un die bomb Que va a entrar en combate Con cualquier minion Con una maniobra En la primera ronda Y si te bloquean el die bomb El blocking minion Tienen una presa adicional Durante la primera ronda Del combate Con puter hacking Metemos alguno ¡Pah hombre! Tendremos que sangrar De alguna manera ¿No? Pues... Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ya que las gárgolas Tampoco tienen disciplinas Para sangrar Así muy allá ¡Hombre! Algunas tienen presencia Una tenía presencia Por ahí Pero bueno Ocho computadores Aquí Estas son Acciones Y luego Que también son acciones Algunos criados ¿Vale? Una tacha morgan Un jack simon Un laptop computer Que son dos Perdón Y un mister winthrop Cosas sencillitas De usar Tampoco Y estas son las acciones Que vamos a tener En la baraja Paso a los modificadores De acción Que como no podía ser De otra manera Haz de cloud Para enderezar ¿Vale? Solo se puede usar Tras una acción exitosa Enderezamos al minion Y solo uno por cada turno Cada minion Pues metemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve haz de cloud Muy buena Podría meter más Pero bueno Y aquí está El conscripted statue A mí me gusta mucho Esta carta Y Y me es divertida Por eso La juego Es una carta Que Que me encanta Por eso hice este mazo De gálgolas Por esta carta Porque Quería usarla Quería meterla Y me parece divertida Solo la utilizas Cuando una acción Te bloquea O sea Tú vas Y te bloquea la acción Un sangrado Lo que sea Un equipo Lo que vayas a hacer ¿Vale? A inferior El minion opuesto Toma un daño Durante la resolución Cada ronda de combate Si está a corta distancia ¿Vale? Pero Nosotros la queremos Utilizar a superior Cuando te bloquean Lanzas esta carta Y el combate no ocurre Y pones esta carta En juego Esta carta Representa un aliado Con dos de vida Y dos de fuerza Y este aliado Entra en combate Con el minion Que ha bloqueado Además Este aliado Tiene una presa Accional Durante el combate Y al final del combate Se quema Este aliado Es un aliado Que se pone Para pelear Pegar una piña de dos Presionar Y pegar otra piña de dos ¿Vale? Bueno Y le puedes jugar Cartas Que pueda jugársele Al combate Entonces Te sale gratis La gárgola No se pelea Y se pelea Contra una estatua Que le hace dos y dos Y está muy bien No es sigilo Pero casi como si lo fueras Porque Se va a pelear Con una gárgola Con una estatua Que te importa una mierda O sea Que está Me parece cojono El problema lo tiene El que te ha parado No tú Porque tu vampiro No va a perder nada Tu vampiro Pues ya está Sí Entonces ¿Cuántas Estatuas de esta metemos? Pues Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y son pocas Porque Antiguamente Tenía metido en el mazo Quince de estas ¿Vale? Pero no funcionaba El mazo Porque no te paraban Claro Evidentemente Entonces tuve que Intentar que Buscar la manera De que te paren Pues a base Desangrado Pues te pueden parar Bueno Más modificador de acción Un less the home Más uno a bled Y en viscerático avanzado Bueno con dominación También tiene más uno a bled Para el trémere Por si tiene que sangrar Y solo durante una acción De sangrado Y en avanzar La usas por un único Una gárgola esclava ¿Vale? Que de esas tenemos un par Más uno a sangrado Por cada vampiro De la Del clan que controla La gárgola Si está el trémere Pues sería Pues más uno a sangrado También Básicamente es un más uno a sangrado ¿Vale? Si tuviéramos un más trémere Pues sería más dos O más tres Bueno Un más uno a sangrado Básicamente Metemos unas cuantas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Uleas De home Y un monkey urech Solo uno Uno para Un rematar A un Rematar A A A nuestra presa En un momento Específico Más equible Requiere una narca Y puede sangrar Uno, dos o tres Puede Cuando te hace falta Ese punto de sangrado Para echar de la mesa A tu presa Pues mira Te puede venir bien ¿Vale? Bueno Pues estos son los modificadores De acción Y ahora Os voy a comentar Las cartas de reacción ¿Vale? Reacción Pues tenemos un poco Para bloquear O para intentar Defendernos mucho Pero no es un mazo Especialmente bloque Ya habéis visto Que en las cartas máster Meto El canal 10 Y alguna que te da De anarquista Un poco de interced Mesa El mister Wintro También te da algo De interced Repito No es un mazo De interced De bloquear ¿Vale? Pero si tiene interced Esta carta Es más un interced Le das más un interced A un vampiro Que esté esclavizado Una gárgola O Reduce un sangrado En dos En las voces del castillo Muy buenas Incluso a la trémere Pues Que tenemos Pues que hay más uno De sangrí Y tiene más uno interced Que bueno Nunca se sabe Pues me parece Muy buena carta Para este mazo Pues Mesa Tres Cuatro Cinco Cinco doce del castillo Bueno El escribe Hearthstone Que Solo va Lo utilizas Cuando hacen Una acción directa Contra ti ¿Vale? Más uno interced Contra la maturgia Con viscerática básica Lo mismo Más uno interced Con una maniobra Si Bueno Si el vampiro Bloquea Y en avanzado Cancelas una carta O Una acción Una carta de acción O un modificador de acción Que requiera Que me lima Enfuscación Por ejemplo Un Login Crow O Un Drava O bueno Perdón Un Drava no Un Cualquier carta Que Que te modifique O que sea Un cosido Lo puede bloquear Cancelar con esta carta Pues Me parece muy bien Un cosido contra ti Bueno Pues metemos No metemos muchas Cuatro Tres Cuatro Escribe Hearthstone Y Cuatro Undecuay vive Para enderezarnos Pero vamos Yo creo que este mazo Siempre va a estar enderezado Los vampiros Bueno Como yo lo trato Hace alguna acción Me enderezo Y siempre Intento estar enderezado No sé que tenga Undecuay en la mano Que Para que puedan reaccionar Y estas son las reacciones No lleva No lleva especialmente Muchas reacciones Pero bueno Y por último Combate Si combate Es un mazo de combate Claramente podéis ver Que lleva Una gran cantidad De cartas de combate Pues Metemos Rankin Talon Que metemos Daño agravante De mano El daño de mano Es agravante Y un before rank A ver Pongo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Rankin Talon Esto es por si alguien nos bloquea Pues para mandarlo a la poza Y prevención de daño Contraumaturgia expresa Para continuo combate O En bicelática presa O previene un daño O En avanzado previene dos de daño Pues Uno Dos Tres Cuatro Y los diversión Que por eso queremos Ser anarquistas Los diversión Es una carta Que nos da Bueno Es la única Que vamos a aprovechar Ser anarca Tampoco como podéis ver Hombre Tenemos cartas Que requieren anarca Evidentemente Algunas Pero no es un mazo Un mazo Especialmente anarquista En todo lo que hace ¿Vale? Pero si se aprovecha Que sean anarca Esta por ejemplo El diversión Tenemos tanto La celeridad Como la fortaleza Como la taumaturgia Nos vale cualquiera De las tres La celeridad Pues nos da un golpe adicional Pues Un golpe adicional Que puede ser agravante Si jugamos un rank y talo Aquí lo tenemos La celeridad La celeridad De Alabastron Por ejemplo Alabastron Y tenemos también Aquí A Hanson Hanson Dan Tiene celeridad Y también es anarquista También puede utilizar La celeridad ¿Vale? O sea Tenemos aquí Algunos vampiros Que pueden Podemos aprovechar La celeridad ¿Vale? Como un golpe adicional O prevenir Dos de daño Que fortaleza Tienen todos O como golpe De taumaturgia Te vas a lejos Con la trémere Y robas uno de sangre Porque taumaturgia Tiene la trémere La trémere Que llevamos Pues Mónica Chan Es anarquista Y también la puede utilizar Puede utilizar La taumaturgia Aquí está Y podría Robar Utilizar la mano de abra Para escaparse Un combate Y robar uno de sangre O por lo menos Intentar hacer algo de daño Pues De diversión Metemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Diversión Que es una buena cantidad De prevención O Multi O lo que surja Junto con los Stones Tren Tenemos buena Buena posibilidad De prevenir daño Target vital Los target vital Nos van a valer Tanto para nuestras Gárgolas Cuando vayamos A hacer daño Aravante Como Para las estatuas A una estatua Que haga dos de daño Le mete un target vital Y el problema Lo sigue teniendo el otro Con lo cual Te puede meter Una piña de cuatro Y presionas Y Pegas un golpe de dos Y ya te puede hacer Seis de daño Entonces Incluso puede jugar Dos strikes Porque El minion O sea Un minion solo puede jugar Un aim Cada strike O sea Cada strike que juegue Un aim Pues La gárgola Si tiene celeridad Puede jugar Dos targets vital Y Perdón Con celeridad Con el Diversion Pues puede jugar Target vital Golpe agravante De tres Que lo previenes O lo que sea O que no Pues venga Golpe adicional Con un Diversion Y otro Target vital Ahí te lo comes O La estatua La estatua Pues puedes coger Y jugarle un target vital A una estatua Pues te la metes aquí Combate Venga dos de daño Con un target vital Presiono Otro dos de daño Con otro target vital Pues Es una Sinergia Que intento Aprovechar La del target vital Con las estatuas Perdón Con las estatuas Y Diversion El mazo Tiene unas sinergias Que yo creo Las disciplinas Muy útiles ¿Vale? Y tanto con los vampiros ¿Vale? O sea Si metes un taller vital Con el ranking talo Pues bueno Vas Tienes prevención Para Para minimizar Los posibles daños Que te puedan hacer ¿Vale? Muy bien Pues taller vital Metemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Taller vital ¿Vale? Y poco más Esta es la baraja Que monto ahora mismo En plan Fricada Diversión De De gárgolas Y Gárgolas anarquistas Es una baraja Bueno Como ya he dicho al principio Esto no es para torneos Esto es para pachanguear Para echar el rato Y bueno Combinaciones Hay muchas Y Y bueno Puedes Hacerla de otra manera Seguro Bueno Siempre la estoy retocando En verdad A veces le hago más de interced A veces le meto más sangrado A veces le meto Por ejemplo En vez de un daibon Saco cartas A lo mejor de sangrado Y le meto Puro combate Le meto entrar en combate Continuamente Entonces Le meto más combate Con daibon O En fin Ya Depende según me dé Cómo hacerla ¿Vale? Bueno A ver qué os parece Si os gusta Dejarme algún comentario O Decirme vuestras opciones Oye Pues Pues a mí me gustaría Yo la fabrico más Con Con Yo qué sé Con Rakintalo Y con Con lo que sea ¿Vale? Pensad que también Esta baraja Este vídeo que yo he hecho Pues va Indicado Por usuarios Con menos experiencia Por los usuarios Los jugadores Que soy más pro Y más veterano Pues Sabréis que esto No conduce a nada En un torneo Pero bueno Por echar un rato Y para chanquear Siempre Siempre es agradable Jugar esta baraja Te divierte Que es parte del juego La diversión En mi opinión No todo va a ser Torneo Sangra Y dominación Es que si no Es un poco Pero bueno Y poco más que añadir Espero que os guste Perdonad los fallos De De directo Que tengo siempre Las erratas Las calidades Lo que digo siempre Espero Que os guste Y eso Que nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Majos Chau